Agrosafor con Rundub, Sanko y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Metarexinob es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el elicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología Cold Active, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinob en Agrosafor. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, 962 80 20 87. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, polígono industrial de Miramar, 962 80 20 87. Bon dia, hoy hemos comenzado el día. ¿Cómo lo acabaremos a ir? En presencia de nubos, mirando el cielo por si plovía a la Asafor, pero los plujes se han quedado lluny en la nuestra comarca. Hay de vesprada afectaron las comarcas del interior sud de Valencia. Este matí han tenido alguna precipitación a las comarcas más próximas a la ciudad de Valencia. Plujes no más importantes, pero localmente, a ir de vesprada, tendremos alguna tonalada de más intensidad, por ejemplo, a comarcas con la valla de Albaida. De hecho, dos fotografías resumen perfectamente el horario de ir. Esta primera, de l'Arc de San Martín, después de esos 14 litros que van caure a Bocairell, con llamps, trons, parece que van provocar algún incendio forestal a la zona de la Serra de Mariola, pero que va ser sufocada, evidentemente. Y esta otra imagen que se enviaba a Valentina de Ries desde Náquera, al camp de Túria, donde se van quedar esperando la pluja con el pluviómetro preparado. Veremos en las imatges del satelit de las últimas horas, como a ir de vesprada tuvieron precipitaciones al norte, a la zona de la valla de Albaida, al sud de Valencia, y hemos tenido el pas de este chico de front de nubos durante la nit y la matinada, que ha dejado las temperaturas altísimas, especialmente hacia la Asafor. Hemos tenido la temperatura más alta de la nit a la comunidad valenciana. Esta es la franja de nubos que este matí dejaba precipitaciones a la ciudad de Valencia, dejaba al voltant de 4 litres per metre cuadrat, y anían pasando a pocos nubos. Así, sembra que podían caure 4 gotas, pero 4 gotas sin más importancia. El registre de precipitaciones de las últimas horas, destacarán esos 14 litres per metre cuadrat de Bocairent. Al seu voltant, en poblaciones del sud de Valencia, del nord interior de la Cant, registres entre 5 y 9 litres per metre cuadrat. Así tenemos las plujas tanto de aire vesprada como este matí, esos 4 litres de la ciudad de Valencia y cabal nord, un litre a Castellfort, 6 litres per metre cuadrat a Portell de Morella, a la comarca dels ports. Pel que fa a l'horatge de les últimes hores, veiem en el canal visible del meteosat com el cel estava carregat de nubos. Hem tingut també nubos aquí a l'Asafort, no tenim constància de precipitació, han caigut 4 gotes, però poc més, i són nubos que aniran desfilant cabalers, deixaran el cel cada volta més ras, no acabaran de desferir-se en tot el dia, i al mateix temps començaran a creixer nubos d'evolució de cara a esta vesprada, però a les zones de més al nord de la comunitat. En principi, l'horatge, patirem a l'Oliva, on estan les festes de moros i cristians, perquè al llarg del matí podem tindre el cel nubolat, tot i que hem ficat en pluja. Les pluja serien de caràcter molt dèbil, a partir de migdia començaran a escampar els nubos, ja de vesprada o a poca nit el cel quedarà ras, i de cara al cap de setmana, de cara a dissabte, diumenge, avui són les entrades de cristians, de mala de moros, diumenge ja la cluenda de les festes, l'acomiadament de les festes amb sol i temperatures màximes que sobrepassaran els 30 graus. Però les mínimes d'esta nit han segut notícia perquè així, a l'Açafor, s'han desistat les temperatures mínimes més altes, amb aquests 26 graus de mínima que hem tingut a tavernes de la Vall Digna. Pràcticament a totes les zones de litoral, per litoral de la comunitat valenciana, en fi tot zones de l'interior, les temperatures han quedat entre els 20 i els 25 graus, i han d'anar molt a l'interior, a les zones més altes, per trobar valors per davall dels 20 graus. Recordem, 26 graus ha segut la temperatura mínima de l'Açafor, la més alta d'esta passada nit a la comunitat valenciana, ara existiaven les tavernes de la Vall Digna, però en 25 graus quedava la mínima a Oliva, a Gandia i a Veigreguar, 24 ha segut la mínima de la Font d'Encarrós i 21 a Barç. Si volen saber l'horatge del cap de setmana, en un minutet, això comentem. Als amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia, i als que busquen, un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de serveix. Fotopro, tot en fotografia. Carrer Castelló nº 2, València. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Hay situaciones en la vida que son muy delicadas. Poner fin a las humedades es una de ellas. Experiencia, profesionalidad y un método definitivo con hasta 30 años de garantía nos avalan. Nuestro objetivo, tu tranquilidad. Murprotec solicita tu diagnóstico gratuito. Es nubos, les precipitacions débiles de las últimas horas tienen las horas contadas. ¿Por qué? Porque a poc a poc, durante el cap de semana anirá imposándose de nuevo la estabilidad y tornen a pujar las temperaturas. En el esquema de la situación meteorológica, l'anticicló situado a l'Atlanti tenen baixes pressiones relativas justo damunt la península ibérica que de nuevo enviarán vents del sud, del sud oest a las comarques del sud, a las comarques más centrales también hacia el Safor a partir de la vesprada y esto siempre hace pujar las temperaturas. Atención a esos fronts de nubos que dejarán precipitaciones al norte de la península y que afavoraran encara el creixement de tempestes de vesprada al nord de la comunitat valenciana. Las temperaturas tienen tendencia a pujar. Veig de nuevo el embolsamiento de aire cálid que está en toda la zona del nord de África que arriba hasta el Corte y el Cerdeña y que de Recilo toca la parte más oriental de la península ibérica. En estas condiciones comenzaremos el cap de semana amb sol i amb calor pot ser. Les temperatures mínimes d'està próxima i baixen el 10-gerament han quedat el cel més ras, més lliure de núvols. Però de vesprada sembla que les temperatures tornaran a pujar. Així tenim els valors de les temperatures màximes previstes per demà. De nou toquen els 34-35 graus a les comarques més centrals i en punts de l'interior i de nou sobrepassant els 30 graus en punts de la costa. Un donatge marcat en principi per la estabilitat del sol i amb algunes tronades de vesprada. Atenció al risc d'incendis forestals perquè demà serà extrem a totes les zones més interiors allà on més pujaran les temperatures. I la previsió de l'horatge de cara a següents dies, diumenge, també dia de sol, temperatures altes sense canvis, amb possibilitat de tronades en les zones més interiors i del nord de la comunitat. Sembla que dilluns començarem la setmana amb temperatures que tampoc patiran massa canvis. Podem tindre algun ruixat o hi ha alguna tronada de vesprada. En esta ocasió, és més fàcil que afecti les zones de l'interior sud de València, interior de la Camp, però és més fàcil que descarreguem fora de la comunitat valenciana. I dimarts també destacar aquesta liauchera baixada de temperatures i la possibilitat de tronades a les zones de mes al nord i interior de la comunitat. Agricultor. En Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos i herramientas para el campo. També tenim plantones de naranjos, frutales, plantes hortícolas i soms distribuïdors exclusius per a tota la comarca de Rundup Ultimate. La solució definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962802087. DOW Agrosciences. DOW Agrosciences. Empresa líder en la protección y mejora de cultivos con RUEDO, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. RUEDO, el herbicida que marcará una época. DOW Agrosciences. Convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962802087. METAREXINOV. Es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el elicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología Cold Active, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. METAREXINOV. En Agrosafor. Agrosafor. Con RUNDUV, SANGO. Y DOWN. Agrosciences. Patrocinan el tiempo.